Hola a todos, bienvenidos a una nueva guía de League of Legends en 2 minutos y hoy estamos aquí con Annie, una P.Carrie de la línea de mid que se juega también de support pero que siempre será mid para mi y que da muchos buenos resultados en las ranked es un campeón muy fácil y que permite subir elo de manera abismal vamos a empezar por el roll, Annie es un mago con un rango bastante alto de habilidades no tanto pero de autoataque tiene 625 de rango lo que le convierte en una excelente farmeadora y pokeadora en fase de línea ya sea de support o de mid vamos a empezar ahora con las habilidades primeramente tenemos la pasiva, piromanía que después de 4 lanzamientos el siguiente hechizo que ataque Annie aturdirá brevemente al objetivo vamos con la Q, desintegración Annie lanza una bola de fuego imbuida de maná que daña al objetivo y le devuelve el maná gastado si este resulta destruido la W, incineración, es un daño en área Annie lanza un abrasador cono de fuego que daña a todos los enemigos que estén cerca de la zona la E, escudo fundido, aumenta la resistencia y la armadura de Annie haciendo daño a los enemigos que le ataquen finalmente la ultimate, invocar Tibbers Annie da vida a su oso Tibbers que daña a todas las unidades de la zona Tibbers puede atacar y quemar a los enemigos adyacentes el orden de habilidades para subirnos será Q, luego W, E y siempre cuando podamos vamos a ver las runas, las tenéis en la descripción como siempre, las maestrías también y hechizos de invocador, tenemos el flash y el prender vamos a pasar ahora al apartado de la build según mi criterio y eso es muy subjetivo yo siempre en early empiezo por vada de las edades y botas de hechicero que esto le da un extra de tanqueo sigo con el rabadón, luego le hago el zonias acabo en late game con bastón del vacío y un ángel guardián y de ítems situacionales a veces le hago la tenaza, el relay, el cetro abisal, liandry o velo de la de la muerte, eso dependiendo del tipo de partida que sea, los enemigos y de como veamos nosotros en particular así que bueno, tiene una build muy variada este campeón y muy versátil según el enemigo que nos estemos enfrentando vamos a pasar ahora a los counter picks Annie es fuerte contra Ari, Fid y Akali y es débil contra Brand, Orianna y Morgana ¿eso por qué? pues porque son campeones que tienen mucho rango y como Annie no tiene rango en las habilidades lo pasa bastante mal en línea y eso le provoca que no sea un campeón muy competitivo por eso no lo vemos en la LCS, etc. pero para jugarlo en solo Q es muy bueno y se marca unas teamfights que da gusto con su ultimate así que si sabéis utilizar este campeón ganaréis muchísimas partidas, os lo puedo asegurar y bueno, espero que os haya gustado el vídeo tenéis aquí una partida en live viéndome a mí jugando a Annie un poquito con sus mecánicas y espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis, like y GG nos vemos, adiós